Y buenas peña, ¿qué tal como andamos? Aquí tenemos un ordenador en el que Windows no va y hay información importante el cual queremos rescatar y claro, pero si no puedo entrar en Windows, ¿cómo saco la información? Pues en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo, así que ¡vamos a ello! Bueno, cuando te estás en esta situación en el cual quieres recuperar los archivos de un ordenador que no arranca, la forma de traer la información, vamos, yo la resumo en tres formas distintas. La primera es simplemente, abres tu ordenador, le sacas el disco duro y lo conectas a otro ordenador, a otro ordenador, PC, portátil, lo que quieras. Al conectarlo, te arranca el sistema operativo de ese ordenador que sí funciona y desde ahí, pues ya copias y pegas como si fuera un directorio normal. El problema de eso es que tienes que desmontar el ordenador, sacar el disco duro y toda la pesca, y a lo mejor eso te da... ¡Ey, que me da miedo! Después tenemos una opción que es como esta. Esta es, nosotros podemos sacar el disco duro y nos convierte el disco duro en una unidad externa, una unidad USB. Con esto lo podemos ir a otro ordenador, conectarlo por USB y podemos traer la información. Esta sería, como digo, la versión 2.0, lo que te he dicho yo antes. Implica, si tienes un problema, el mismo miedito de que tienes que sacar el disco duro y todo, pero también es otra solución. No tienes ninguna herramienta, pues no tenemos estos cacharritos, no quiero sacar del disco duro directamente en el mismo ordenador, quiero sacar la información. Pues ahí también otro método, que es el que voy a explicar yo. Y el otro método es arrancar desde un pendrive con la herramienta ya preparada, GirenBud. Ya tengo, ya si veis mi canal, tengo una lista de vídeos en el cual te enseño cómo que GirenBud, todas las utilidades que hay, o sea que esto es una herramienta súper potente para tu ordenador, cómo lo metes en un USB, cómo arrancas y cómo toda la pesca. Pues lo que tenemos que hacer es arrancar el ordenador que no funciona con GirenBud. Y ya veis, he arrancado el ordenador con GirenBud y es como si hubiera instalado realmente Windows, pero no lo he instalado, he arrancado desde USB una plataforma en Windows un poquito más sencillito. Y ya, está en inglés, o sea, pero bueno, esto es temporal. Ya si me voy a Disk PC, tengo aquí las unidades, entre ellas el disco duro que no veía. Fijaros, aquí lo tengo. Tengo todas sus carpetas, todos sus ficheritos y ya tengo que ir entrando en este disco duro, en cada uno de los, investigando donde tengo mis documentos e ir copiando y pegando. Fijaros, una forma, siempre vais a encontrar en la carpeta donde Windows guarda todos los documentos de los usuarios, en la carpeta Users y aquí te van a salir todos los usuarios que hay, ¿veis? Pues nosotros entramos en el que queremos, vamos a poner este. Y aquí, ¿no ves? Tenemos las descargas, dos bloas, fíjate, aquí ya ves, tengo unos ficheritos que tenía, después tengo el escritorio, ¿dónde está? ¿dónde está el escritorio? Que se llama desktop. ¿Dónde está? Uy, no lo veo. A ver, leño, no sé si vosotros lo habéis visto, pero yo ahora me he quedado, a ver, ¿dónde está el escritorio? Entorno y plantilla, reciente, pues no lo veo. Dos bloas, favorites, mis documentos, bueno, tenemos también mis documentos, si hubiera documentos. Esto es lo mismo, escritorio, vamos a ver, ¿dónde está el escritorio? A ver, no está. Uh, ah, bueno, pues capaces son de haberse borrado el escritorio, vamos a probar en otro. Fijaros cuánto usuario raro hay, no sé por qué está, mira, aquí está el escritorio, está el ficherito conectado mal, grabo el vídeo y me sale mal. Y está el desktop, que bueno, que no más que tiene esta imagen, pero ya esto es conectar tú un pendrive, un disco duro externo, lo que tú quieras, o incluso como tenemos internet, podemos enviarnos por la nube los documentos ya como nosotros queramos. Y así no tenemos que desmontar el disco duro, ponerlo en otro ordenador, que no nos descanso, simplemente arrancamos el Hiren Boot y desde Hiren Boot podemos hacer lo que quieras. Es como si hubiéramos, fijaros, es como si hubiéramos formateado y hubiéramos arrancado Windows, pero no lo hemos formateado, ahí están los datos. Pues nada, peña, ya hemos acabado el vídeo tutorial, espero que te haya venido bien este vídeo tutorial sobre Hiren Boot para recuperar tu información. Recuerda que aquí no he explicado cómo se monta Hiren Boot y todo eso, porque tengo una serie de vídeos que voy paso a paso haciéndolo. Entra en mi canal, entra en los vídeos de Hiren Boot y de todas formas en la descripción te voy a dejar el acceso a la lista de reproducción que te indico paso a paso desde qué es Hiren Boot, a cada una de las, cómo ponerlo y cada una de las herramientas y soluciones, vais a ver algunas que son una auténtica chulada. Pues nada, peña, ya está, se acabó la chapa. Dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dale a la campanita para futuros vídeos como este. ¡Hasta luego!